Salud Chato Paoli, salud ¿Dónde andarás? ¿Con quién irá? Aquella mujer, aquel tonto ve Ahí le di calor, todo mi amor Pero esa mujer, nunca, nunca más Si me dices que la ve, caminando por las calles Caminando por las calles, con uno y con otro anda Que te dure en esta vida, que te dure, que te dure La hermosura esa marchita, que te dure toda la vida Estoy tomando una cervecita después de 35 años Y es tiempo que te voy a tomar Ya me tenés podrido con el mismo becherata ¿Dónde andarás? ¿Con quién irá? Aquella mujer, aquel tonto ve Ahí le di calor, todo mi amor Pero esa mujer, nunca, nunca más Si me dices que la ve, caminando por las calles Caminando por las calles, con uno y con otro anda Que te dure en esta vida, que te dure, que te dure La hermosura esa marchita, que dura toda la vida Si te gusta esa vía Que te dure, que te dure, que te dure, que te dure ¡Qué rico! ¡Felicumpleo, Palolo! ¡Adiós, Vinicius, Lucito García! ¡Con el poder, el poder de los babies! ¡Oye, aquí en esa vida, García, para toda la gente hermosa! ¡Para mi papá, el juguito! ¡Y la gente, el rico marido está aquí! ¡No, bachero! ¡Así se chupa, carajo! ¡Así se chupa, carajo! ¡Así se chupa, carajo! ¡Atención, Katy! Se llama el guapísimo Chato Paoli ¡Allá! ¡El guapísimo Chato Paoli! ¡Mua! ¡Allá arriba! ¡Para Rosvelli! ¡Allá arriba! ¡Ah, mira! ¡Ah, la chica, fiel! ¡Garlita! ¡Mira la botella! ¡Ay, mira yo tu retrato! ¡Siento que me doy buena pelona 28! ¡Estamos dando el gran amor! ¡Más con ansia y espera! Para entregarme con mi cariño el cielo azul Para ti te resta pronto, ay amorcito Para ti te resta en mi corazón Mi amor regresa pronto, regresa ya Regresa Al mirar yo tu retrato siento que me lo miras La fuerza de tu gran amor, más con ansias yo espero Para entregarme con mi cariño el cielo azul Para ti te resta pronto, ay amorcito Para entregarme con mi cariño el cielo azul A los 15 producciones Para entregarme con mi cariño el cielo azul Para ti te resta pronto, ay amorcito Para entregarme con mi corazón Estoy con SEA Gracias a nuestra abastecedora Cati La madrina Cati La madrina Cati, gracias Ponga todas las latitas ahí Todas, todas Gracias Madrina Se viene el cariño Se viene el cariño Es de cariño como se viene Si tú no has querido, si tú no has amado Ella del cielo te guiará A ti y a tus hijos Si yo le he querido, si yo le he amado Porque Dios mío tú me lo has quitado Siempre muy unidos con nuestros cintitos Señora de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unidos con nuestros cintitos Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mis pobrecitos muy tristes me he quedado Con mis pobrecitos muy tristes me he quedado Si yo le he querido, si yo le he amado Porque Dios mío tú me lo has quitado Siempre muy unidos con nuestros cintitos Señor de los cielos, dame un consuelo Que muy unidos con nuestros cintitos Señor de los cielos, dame un consuelo Y quién será de mí, quién será de mí Con mis pobrecitos muy tristes me he quedado 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 Con mis pobrecitos ¿Qué será de mí?